Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce, hermela y hermela baila hasta amanecer Habrá corrida de coro y por la noche fiesta y rumba En Calimira se sabe gozar En Calimira se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche tus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanquito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní, salsita de aquí Pimienta de aquí Oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea Oiga mi de vera, posee la feria para que vea Si usted va llegando, váyase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de todos De noche, cachetas y gembras, ni modo Oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea Si voltea a Juanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tome su rampajo y cuento a cabajo Oiga mi de vera, posee la feria para que vea Aquí no hay problema, que aquí no hay perea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali bella la gente respeta Oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descanse, váyase pa' parte Oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea Oiga mi de vera, posee la feria para que vea Oiga mi de vera Oiga mi de vera, posee la feria para que vea Oiga mi de vera, posee la feria para que vea Oiga mi de vera, posee la feria para que vea Quería que te cantara Que el hit de Cali te canta, eh Después que pasara a pelear La ronca sigue como es Así que la he mostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali, que me gustan los sudan Sal, sal, donde mueven la cintura Las mujeres de Cali, que me gustan los sudan Oigan como no, vaya a Cali y mire pa' que vean Que lo que hay es arrechera como huequi Música